Todo comenzó como Ministerio de Comercio Exterior, para luego... Comercio Exterior, Inversiones, Producción, Acuacultura y Pesca, que se resume en Pesca, y también ProEcuador. Sí, porque ese es el nuevo cargo que le han aumentado al ministro. Ni siquiera para decir por el mismo precio, por menos. No me digas mentiritas. No, por el mismo, menos. No, en todos los ministerios bajamos 10 y luego 10, ya 20% del ingreso. El momento que pones en un ministerio producción y comercio, se vuelve mucho más, hay mucho más sinergias y más deficiente en la respuesta al usuario. Y eso es algo que la gente lo está valorando, lo ve con buenos ojos, ya que no es solamente reducción de gastos, sino también es respuesta inmediata. Aquí estamos dando servicio, ventanilla única, que significa eso, que todos los problemas los resolvemos acá, producción y comercio, lo cual es importante. Y agricultura, que se maneja por separado. No, pero te das cuenta, hablé bastante para que no me preguntes y no me vaciles, así que el que te está tomando el pelo soy yo a ti. Definitivamente nos hizo el encorto a nosotros, y todo para que no le preguntemos. Le van a dar otro ministerio más adelante. Siempre decimos que el ministerio se llama Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inmersiones, Pesca y lo que toque. Claro, y lo que toca es que ahora también disfrute de su faceta como padre chocho. Con babero aquí. Con babero siempre. Hoy día viajó a Chile, a la minitrí, bueno, acompañando la minitrí en la sub-20. ¿Dónde salió tenista? Se le viró. Mejor, mejor, mejor. Yo la apoyo. Platita, más platita. Bueno, también, ayuda. Y por eso es que el ministro ya tiene la barra para su hijo. Vamos Leo, vamos Leo, vamos Leo a ganar. Y vamos la tri, minitrí, vamos a campeonar y clasificar a Polonia. Y con esa energía desde acá apoyaremos a la minitrí. Tidia Aguilar, en corto.